La regla de este programa son sencillas, Neo. Derrota a un enemigo. Consigue puntos. Llega la puntuación marcada dentro del límite de tiempo para ganar. Cuanto más avanzada sea tu técnica. Más puntos te daré por cada enemigo derrotado. ¡Lucha! ¡Se va! ¡Te daré puntos extra por cada oleada derrotada! ¿Crees que puedes hacer el récord? Voy a añadir un nuevo tipo de enemigo. Está mejorado con un ataque a distancia. Has llegado a la cuarta ronda. Toma, a ver si puedes hacer buen uso de esta estaca. Toma, a ver si puedes hacer buen uso de esta estaca. ¡Increíble! Una oleada más y habrás roto el récord de mortero. ¡Eso es un nuevo récord! ¡Eso es un nuevo récord! Morfeo, tienes que ver esto. ¡Eso es un nuevo récord! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Enhorabuena, Neo! ¡Ha sido alucinante! ¡Suscríbete al canal!